Buenas noches, John, comenzamos con una buena noticia, el próximo torneo de la ley sports de béisbol ya tiene fecha prevista aquí en Miami entre el 28 de octubre al 2 de noviembre próximos. El torneo se nombrará Fall Bash y al igual que el anterior, el Summer Classic, que fue un tremendo éxito, se jugará en cinco categorías de edades desde los 9 años hasta los 18. Son los primeros detalles por el momento. Pasando al voleibol de High School aquí en Miami-Dade, el equipo femenino de Miami Springs del nivel 6A, las muchachas Golden Hawks, le ganaron este lunes tres sets a cero a su similar de Hialeah Miami Lakes. Se destacaron el ataque con sus remates Kimberly Robinson, Ashley Castillo y Sandra Castellón. En otros resultados del voleibol femenino de High School en Miami-Dade, Miami Country Day venció a Hebrew Academy. South Miami derrotó a Coral Gables, American superó a Booker T. Washington y Dr. Charter le ganó a Choice Learning Academy. Y el fútbol americano de High School aquí en Miami-Dade está a punto de comenzar después de efectuarse varios partidos entre los equipos que van a intervenir en el torneo. Pasando al básquetbol, observen esta competencia de slam dunk entre jugadores de High School. Se realizó en Venice Beach en California en la competencia denominada Bus Mobile Elite 24. Intervinieron jugadores de diferentes estados del país quienes demostraron su poder en el salto y las habilidades para clavar la pelota. Y les traigo una pregunta llamativa que publica hoy el diario USA Today. ¿Quién es mejor en su categoría, Alex Rodríguez o Chilo Baniaga del equipo de Hawái de pequeñas ligas? La comparación es así. Alex Rodríguez batea en la actual temporada para 265 y el niño de 12 años. Baniaga batió en la reciente serie mundial 500. Alex Rodríguez tiene 21 honrones en 112 juegos y Baniaga conectó tres honrones en 13 partidos. Y Alex Rodríguez gana 33 millones de dólares y el pequeño Chilo Baniaga lo mantiene en sus padres. ¿Y de quién eran las fotos de ayer del ex estrella de fútbol americano y de béisbol en la época de high school y que ahora es un súper estrella de grandes ligas? Pues se trata de Joe Mauer, el catcher de los mellizos de Minnesota. Hasta aquí este segmento desde las gradas.